Hola, mis amigos de Mundo Estrellado, en este vídeo vamos a ver cómo han cambiado los personajes de la telenovela colombiana, Pedro el Escamoso. Luego de 22 años sabremos sus nombres y edades reales, donde compararemos el aspecto del elenco del 2001 y cómo lucen actualmente ahora. No olvides regalarme un like y suscribirte a mi canal para ver más contenidos como este. Así lucen los personajes de la telenovela, Pedro el Escamoso, en 2023. 3. Javier Gómez. Conocido en la telenovela como César Luis Freidel, quien es el villano de la novela, un empresario exitoso y manipulador. Es un actor argentino, conocido por sus participaciones en telenovelas como Reina de Corazones, La Mujer en el Espejo, Pasión Morena y otras más. Nació el 2 de octubre de 1956 y así es como luce a sus 66 años de edad. Marcela Mar, conocida en la telenovela como Mayerli Pacheco, quien es una de las hijas de Doña Nidia, una joven noble, honesta, que vivía enamorada de Pedro. Es una actriz y modelo colombiana, que participó en producciones como Pura Sangre, El Capo, El Talismán y otras más. Nació el 16 de marzo de 1979 y así es como luce a sus 44 años de edad. Alina Lozano, conocida en la telenovela como Nidia Pacheco, quien es la madre de Mayerli y Yadira. Es una actriz y escritora colombiana, reconocida por sus múltiples papeles en televisión, donde se destaca en producciones como El Último Matrimonio Feliz, Pa' Quererte, hasta que La Plata no se per, y otras más. Nació el 6 de enero de 1969 y así es como luce a sus 54 años de edad. Álvaro Bayona, conocido en la telenovela como Pastor Gaitán, quien es el pintoresco jefe de Pedro, un hombre que parece coquetear con Pedro Coral. Es un actor de cine, teatro y televisión colombiano, que cuenta con una extensa trayectoria. Álvaro ha trabajado en melodramas como Azúcar, Bolívar, Un bandido honrado, y otras más. Nació el 9 de enero de 1961, y así es como luce a sus 62 años de edad. Andrea Guzmán, conocida en la telenovela como Yadira Pacheco, quien es hija de Doña Nidia, una joven engreída, prepotente y calculadora. Es una actriz colombiana, que comenzó su carrera en la serie colombiana, Padres e hijos de 1995. Andrea también ha participado en Las muñecas de la mafia, Corazón prohibido, y otras. Nació el 22 de octubre de 1977, y así es como luce a sus 45 años de edad. Fernando Solorzana, conocido en la telenovela como René Lara, quien es un amigo de Pedro Coral. Es un periodista, comunicador social y actor colombiano de cine y televisión. Fernando ha participado en producciones como El Cartel, Vecinos, Las muñecas de la mafia, La reina del sur y otras más. Nació el 14 de julio de 1963, y así es como luce a sus 60 años de edad. Miguel Baroni, conocido en la telenovela como Pedro Coral, quien es el protagonista, un hombre coqueto, bailarín y mujeriego, que se enamora de la doctora Paula. Es un actor y director de televisión colombiano, nacido en Argentina. Miguel ha trabajado en novelas como Los victorinos, Más sabe el diablo, Corazón valiente, y otras más. Nació el 11 de diciembre de 1964, y así es como luce a sus 58 años de edad. Juan Carlos Arango, conocido en la telenovela como Enrique Bueno Lindo, quien fue el acompañante fiel de Pedro Coral. Es un actor de televisión colombiano, que ha participado en novelas como Escobar el patrón del mal, Vecinos, El cartel, Las villamizar, y otras más. Nació el 19 de marzo del 64, y así es como luce a sus 59 años de edad. Sandra Reyes, conocida en la telenovela como la doctora Paula Dávila, quien es hija de Doña Ana, una mujer que puso a suspirar a Pedro Coral. Es una actriz colombiana, que inició su carrera televisiva en la serie Clase Aparte, en 1994, donde interpretó a María José. Fue conocida por su papel de Adriana Guerrero en la serie La Mujer del Presidente en 1997. Nació el 15 de mayo de 1975, y así es como luce a sus 48 años de edad. Carlos Caju, conocido en la telenovela como Pedrito Coral Jr., quien es el pequeño hijo de Pedro Coral. Es un actor, cantante y escritor colombiano, conocido por su participación en novelas como Vecinos, Escobar el Patrón del Mal, Enfermeras, y otras más. Nació el 13 de marzo de 1992, y así es como luce a sus 31 años de edad. Marta Osorio, conocida en la telenovela como Ana Dávila, quien es la madre de la doctora Paula. Es una actriz colombiana, conocida por haber participado en memorables telenovelas como El Último Beso, La Guerra de las Risas, y El Baile de la Vida. Nació en el año 1964, y así es como luce a sus 59 años de edad. Jairo Camargo, conocido en la telenovela como Alirio Perafán, quien es un abogado, el encargado de entregar la herencia dejada por Juan Pacheco. Es un actor y director de televisión, cine y teatro colombiano. Su primer rol protagónico fue en la novela, La Pantera. Nació el 10 de febrero de 1954, y así es como luce a sus 69 años de edad. Aura Elena Prada, conocida en la telenovela como Mónica Ferreira, quien fue la exesposa de César Luis. Es una actriz de teatro y televisión colombiana, conocida por su trabajo en las series Superpa. Nació el 2 de octubre de 1971, y así es como luce a sus 51 años de edad. Amparo Conde, conocida en la telenovela como Delfina Pataquiva, quien es la prima de Doña Nidia. Es una actriz, presentadora y profesora de teatro colombiana, que ha participado en producciones como, Vecinos del 2008, La Ley del Corazón, Hasta que la Plata no se per, y otras más. Nació el 20 de diciembre de 1965, y así es como luce a sus 57 años de edad. Diego Ramos, conocido en la telenovela como Sandro Bilicic, quien es un hombre arrogante, que trata de sabotear el negocio de Pedro. Es un actor, cantante, modelo y presentador argentino, conocido por su personaje principal como Germán Castillo, en la serie de Disney, Violeta. Nació el 29 de noviembre de 1972, y así es como luce a sus 50 años de edad. Inés Oviedo, conocida en la telenovela como Lidia, quien es la secretaria y amante del empresario César Luis. Es una actriz de teatro y televisión colombiana, que ha participado en novelas como, Yo amo a Paquita Gallego, Doña Bella, La Jaula y otras más. Nació el 23 de enero de 1975, y así es como luce a sus 48 años de edad. Y cuéntame, ¿te gustó esta telenovela? Si el video te gustó, te invito a que le de like, y si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte también. Esto fue Mundo Estrellado, y espero que tengas un excelente día. Mundo Estrellado, y así es como luce a sus 50 años de edad. Mundo Estrellado, y así es como luce a sus 50 años de edad. ¡Gracias! ¡Gracias! Mundo Estrellado, y así es como luce a sus 50 años de edad. ¡Gracias! Mundo Estrellado, y así es como luce a sus 50 años de edad. ¡Gracias!